Bueno, mire, es una paciente que venía siendo manejada por medicina interna. Medicina interna considera que para que la paciente pueda ser operada debe bajar por lo menos unos 20 kilos. La paciente tiene una obesidad mórbida y esa obesidad mórbida genera más problemas de infecciones a nivel de las heridas quirúrgicas y hay más complicaciones con el problema de anestesia. Esta paciente tiene hasta el día 29 de agosto, se le dio la orden para que pasara con el cirujano porque ya supuestamente había bajado más o menos unos 20 kilos. La señora no ha sacado la cita todavía con cirugía general. Las hernias umbilicales, las hernias inguinales, las hernias, las eventraciones no se operan por urgencia. Eso siempre se hace programado. Y entonces el paso que tiene que hacer la señora es sacar la cita con el cirujano. Ya tiene la orden, se la dio medicina interna. De acercarse al hospital, solicitar la cita por medicina general para que comience el trámite ahora sí de operarse. Y hay que tener en cuenta que los únicos que ordenan la cirugía son los especialistas.